Mi nombre es Fabiola Debray Sánchez, soy candidata al grado de doctor por el Instituto de Energía Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto está dirigido a métodos para mejorar el desempeño fotovoltaico en celdas solares de calcogénuros de antimonio, dirigido por la doctora Shanta Manay. El objetivo de este proyecto es desarrollar tecnología fotovoltaica mexicana sustentable basada en materiales abundantes en la corteza terrestre de bajo costo y baja toxicidad. México tiene una importante producción de antimonio, por lo cual este metal se vuelve atractivo para desarrollar celdas solares. El enfoque principal de este proyecto es mejorar el desempeño de las celdas basadas en calcogénuros de antimonio. La mayoría de las celdas solares están compuestas por materiales semiconductores que forman una unión P-N. La radiación solar está compuesta por fotones. Estos fotones al incidir en una celda solar pueden ser absorbidos por el material tipo P, siempre y cuando su energía sea mayor a la brecha de energía. Los fotones al ser absorbidos pueden generar un par electrón hueco. Este par electrón hueco es separado por acción de un campo eléctrico que está en la unión de las celdas. Los electrones son recolectados por óxidos conductores transparentes y disiparán su energía en un circuito externo. Posteriormente regresarán a la celda solar. Desarrollar materiales como la solución sólida de sulfuro serenuro de antimonio nos permite diseñar materiales con propiedades ópticas y eléctricas adecuadas para su aplicación en celdas solares. Aparte, el antimonio es un material de bajo costo, de aproximadamente 9 dólares por kilogramos, lo cual lo hace redituable para su aplicación en celdas solares. Actualmente, las celdas solares de sulfuro serenuro de antimonio que se desarrollan en el Instituto de Energías Renovables tienen una eficiencia aproximada de entre 5 y 6%. La eficiencia teórica para un interunión es de 33%, siempre y cuando los materiales semiconductores tengan una brecha de energía entre 1.1 y 1.5 electronvol. Desarrollar materiales como la solución sólida de sulfuro serenuro de antimonio nos permite diseñar materiales con propiedades ópticas y eléctricas adecuadas para su aplicación en celdas solares. Aparte, el antimonio es un material de bajo costo, de aproximadamente 9 dólares por kilogramos, lo cual lo hace redituable para su aplicación en celdas solares.